No puedo olvidar Esa tarde que te vi por vez primera Ibas caminando sola por la calle Y te miré y me acerqué Te dije hola, ¿qué tal? No quisiste hablar Y seguiste caminando muy erguida Cortando tus pasos yo me fui detrás A ver si tú volteabas a mí Y me mirabas, no, no fui así Desde aquel instante yo me he enamorado de ti Y te miro en cada chica que veo caminar Y en mi mente siempre traigo tu carita angelical Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Desde aquel instante yo me he enamorado de ti Y te miro en cada chica que veo caminar Y en mi mente siempre traigo tu carita angelical Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Desde aquel instante yo me he enamorado de ti Y te miro en cada chica que veo caminar Y en mi mente siempre traigo tu carita angelical Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Desde aquel instante yo me he enamorado de ti Y te miro en cada chica que veo caminar Y en mi mente siempre traigo tu carita angelical Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar Y salgo de nuevo a ver si te vuelvo a mirar